Algunas lloviznas que continúan cayendo en algunos sectores de una u otra manera trae grandes ventajas sobre todo para los sectores de la ganadería, no así para lo que están en el proceso de la cosecha de frijoles de apante, expresó el productor Salvador Castillo. En la zona seca, pues lógicamente, digamos, algunas lluvias, en las zonas altas, pues nos beneficia muchísimo. Los que se dedican a producir, digamos, en la zona seca, ahí tienen lluvias, pues lógicamente que también les está ayudando. En la cuestión de la ganadería, pues lógicamente ayuda a refrescar, digamos, el pasto seco que tenemos ya, digamos, en la zona seca. Y si nos miramos, digamos, y analizamos en lo que es la parte central, sea del Caribe, pues las lluvias realmente se han mantenido bastante y contribuye, digamos, en la cuestión de la ganadería a que se mantenga, digamos, el pasto verde y desde luego que eso ayuda, digamos, en lo que es el desarrollo. Pero si tratamos de dedicarnos, digamos, en lo que es la producción, lo que es la agricultura, lógicamente que si estamos pensando, digamos, en la cuestión de los frijoles, que no se requiere de mucha agua, pues no deja afectar también un poco, digamos, las cuestiones de las lluvias. Sin embargo, a estas alturas, digamos, no podemos hablar, digamos, que pueden ser lluvias bastante fuertes, pero sí al momento, digamos, que nosotros queremos hacer un secado ya de nuestra producción, eso trae, digamos, un poquito de efecto, ¿ves? Para que nosotros no podamos sacar la producción a como realmente hemos querido cuando ya realmente las lluvias se han retirado bastante. Entonces, si hacemos un balance, ¿verdad?, yo creo que es más positivo que lo negativo. Lo que tenemos, digamos, cuando las lluvias todavía se nos están presentando en esta época. Castillo dijo que es importante también estar preparados ante el cambio climático y sobre todo tener expectativas sobre cómo se irá a comportar el invierno para este año. Tenemos que ver para adelante, en pensar, digamos, cuáles son las perspectivas que nosotros podemos tener, digamos, para el próximo invierno. Es importante, digamos, que nosotros como productores nos apropiemos del cambio climático y siempre nos preparemos para las pocas lluvias o más lluvias, digamos, de invierno tan fuerte como el que tuvimos el año pasado, porque el caso del invierno que hubo, digamos, este año que pasó, el año 2022, fue un invierno bastante especial. Mucho se comenta, digamos, que para el año 2023, el año que estamos, las lluvias pueden ser un poco, digamos, menos intensas que lo que vivimos en el año 2022 y para eso nosotros como productores también debemos estar preparados para enfrentarnos. Noticias 12, Darlen Tellez.